hola mis amores bienvenidos a mi canal hola mis amores ay hola chicos hoy tenemos un videito así quizás un poquito diferente esto es un videito para relajarnos porque ahora estaba, bueno ahora estaba grabando un video y me acaban de llegar estas cajitas que son dos de unas amigas que hicimos unos intercambios de perfumitos chicos ahí y entonces pues me están llegando me llegaron pues sus perfumitos, entonces vamos a comenzar chicos con esta cajita, ustedes saben que yo soy que me velen pero no me estrenen de que abro mis cajitas que la curiosidad mata el gato y no me aguanto, entonces vamos a comenzar con esta y quiero no quiero ponerla por aquí porque creo que está chicos las direcciones la dirección de la de la chica de mi amiga Marlene que me la envía que ella tiene su canal chicos tiene su canal de de youtube también que se llama conociendo aromas por aquí se lo dejo para que vean y se los dejo también en la cajita de información aquí está la fragancia que ella me envió que es la eh souvenir floral de afnán es una fragancia árabe ustedes saben que estas fragancias están ahora así como que en un hype en el boom las fragancias árabes chicos y esto fue un intercambio que hicimos mi amiga Marlene y yo de otra fragancia que yo tenía pues que a ella le gusta bastante y bueno pues la intercambiamos chicos la intercambiamos esta es una esto es esto lo voy a estar oliendo ahora mismo por primera vez aquí delante de ustedes nunca nunca lo he probado anteriormente pero miren que caja tan preciosa tiene esta fragancia tiene un empaque muy pero muy lindo es el souvenir floral bouquet de afnán espérenme chicos disculpen la interrupción porque ustedes saben que yo sé cuando yo grabo cuando a él le gusta más venir a molestar bueno pues aquí está la caja chicos pues la caja de la fragancia es espectacular bella me recuerda como una caja así de taco de estas de las que usaba mi abuelita antiguamente la verdad es que está bella llena así toda de flores y así redondeada miren por aquí es de la casa afnán es una fragancia árabe miren que bonito aquí tiene su nombre y esta es una fragancia es un agua de parfum de 100 mililitros chicos vamos a abrirla vamos a abrirla a ver que tal ay no ok es así por abajo boca abajo ay no esto es demasiado bello chicos miren esto es demasiado pero demasiado bello diría yo qué cosa tan bonita miren su tapa es así toda llena de florecitas qué bonito a ver si lo podemos poner por aquí atrás pues tiene una etiqueta y pues por aquí dice el nombre ay qué belleza vamos a ver cómo ay chicos miren se abre por aquí abajo qué bonito yo hoy pensé que se iba a abrir por aquí pero no se abre aquí pues esta es su tapa mmm me gusta vamos a esprayarla en su tapa pues tiene la marca de la casa mmm me parece bastante rica la fragancia yo diría que muy 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 floral la verdad ay sí me encanta chicos me encanta yo diría que florecitas blancas flores blancas quizás con algo amadrado yo tengo las tengo las notitas aquí preparadas vamos a verlas ay qué lindo está se siente rica se siente bien bonita chicos se siente muy pero muy muy bonita la fragancia la verdad está como por aquí chicos es un parcial pero está bien bonita la botella me encanta se ve hermosa la botellita está preciosa la verdad y se guarda así boca abajo chicos se guarda así boca abajo qué bonito qué bonito me encantó la verdad es que me encantó me encantó muchísimo lo adoré hay más cositas aquí vamos a chismosear vamos a chismosear a ver qué más mandó mi amiga chicos en esta caja está muy bonito todo la verdad ay miren esto es un como un lip gloss es forma así de bombillito oh so cute mmm con un losito así a a frutita está muy bonito todo ok tenemos por aquí un brazalete un un lip gloss también o un bálsamo chicos esto es un bálsamo para los labios es un bálsamo con así como con forma así de de cajita de leche pues por aquí a ver qué más ay esto está muy lindo también esto es como un un pomito pues ahí vamos a poner cositas de estas que huelen vamos a seguir mirando qué más hay ok tenemos aquí un par de aretes que me encantan así como con perlas también bonito pues por aquí también tenemos un brazaletito ay miren esto qué lindo chicos esto es de una mini mini de esa vaselina vamos a ver cómo se abre a ver cómo se abre ay sí miren tiene un olor suavecito pero me encanta me encanta el pomito miren me encantan esas cositas chiquiticas que puedo poner chicos en la en la cartera ustedes saben que me encanta estos son toallitas húmedas si no si no si no me equivoco son toallitas húmedas no sé cómo se abre a ver ah sí por aquí sí sí son toallitas húmedas chicos miren qué bonito está hermoso el paletito me encantan estas cositas así pequeñitas que puedo poner en mi cartera y bueno pues andar con ella para donde quiera ok pues por aquí hay otras cositas también que esto me encanta chicos porque ustedes saben que yo soy maestra y estas son unas cosas estas son plumitas que a mí me encanta está dura espérense ok son plumitas que yo uso ya tengo una que también ella me mandó anteriormente y me encanta esto es como una piña tomando helado ahí está lindo chicos está muy lindo un gatito con su corona y bueno este es como un pajarito con con su sombrerito me encanta esto lo utilizo mucho esto le doy mucho 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 uso tengo uno que ya tengo el que ya estoy usando pues ya ya casi como que se me está acabando la tinta pero lo tengo así de solamente como de 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 adornito en mi en mi portador de plumas en mi trabajo chicos en mi salón me encanta vamos con la otra caja chicos esta es otra caja que hice un intercambio también un intercambio así negociado por decirlo de alguna manera no sé si puedo dar tanto detalle chicos pero es un fue un intercambio negociado con mi amiga Minerva que tiene su instagram chicos se lo voy a estar dejando por aquí para que vayan y la sigan que hace unos reels preciosos unas reseñas bellas por instagram pues para que vayan y se unan allí y también le dejo en la cajita de información no sé si les puedo poner el link pero le dejo ahí su nombre pues para que la busquen ok pues por aquí también Miny como le digo yo me estuvo enviando este perfume que es de Narciso pero ya les digo este fue un interc un este fue como una una venta compraventa con otro perfumito también intercambiado vendido así un negocio chicos un negocio que se hizo ya es el pure musk de Narciso Rodríguez este perfume lo tenía yo en mi lista de deseos de tiempo la verdad no lo había comprado no sé por qué pero no lo había comprado entonces aquí está esto ya lo conozco porque tengo un decan que me envió una amiguita hace un tiempo y pues esto me encanta puede frear aquí ay dios mío ay que rico que que delicia la verdad ay mi madre exquisito chicos exquisito que perfume tan rico tan delicioso miren así se ve su botella el pure musk de Narciso Rodríguez for hair su botella es así como nevada así muy linda en blanca por dentro con su tapa negra me encanta estaba yo loca enamorada con este perfume la verdad y no todavía no lo había podido tener pues ya está aquí en casa y me encanta tenerlo riquísimo es un amiguit chicos rico delicioso elegante que les puedo decir la verdad y pues por aquí tenemos otro vamos a ver porque mini me mandó un un detalle chicos un detalle por San Valentín miren que bonito y ella me mandó así envuertico aquí en este en este pues en esta bolsa pues para proteger las cositas chicos todo esto viene bien protegidito bien la verdad que estas chicas todo lo mandan bien protegido bien así garantizado pues aquí están estos aretitos están preciosos aquí se los acerco son como perlados me encantan están súper bonitos oh ok y por aquí chicos tenemos este este perfumito este perfume ay ok es una leche de coco leche de coco creo que ella tiene uno muy parecido o igual que este chico me encanta todo lo que sea coco la verdad es que me gusta muchísimo miren que bonita se ve la botellita está bien bonita la verdad lo voy a estar esprayando aquí se siente el olor a coco ay que rico ay no esto es una belleza la verdad ay que rico delicioso me encanta chicos me encanta mucho usar fragancias de coco sobre todo para lo que es el verano el tiempo de calorcito así me gusta me gusta mucho la verdad es que me encanta ok la siento bien bonita siento como que le puedo dar un layering a mi no lo sé lo voy a estar probando pero me da como que le puedo dar un layering a la aguita de coco que tengo de Mickey Mickey Mouse de House of Silas creo que la puedo hacer layering con esta fragancia no lo sé lo voy a estar probando a ver que tal sale y si sale pues si lo voy a estar haciéndole layering con esta me encantaron todas las cositas la verdad chicos muy lindo todo creo que por allá adentro hay un paquetito de chocolates voy a mirar y les enseño pues para que veamos todo la chismeada me encantaron estas cositas me encantaron la verdad una cosa bella preciosa vamos a ver por aquí hay un paquetito de chocolates chicos ok si es un paquete de chocolates o creo que son como almendras son almendras de chocolate estas almendras que vienen o el chocolate y adentro trae una almendras creo que es así creo que me las voy a probando porque me muero y no las puedo probar después nadie sabe vamos a ver vamos a ver miren mmm tan exquisita están muy ricas ay perdón perdón pero esto está demasiado rica gracias chicos bueno ahora ve como hablo con la boca higiena de chocolate cosas que se me ocurren a mi nada mas pero bueno está muy rico el chocolate está muy lindo todo chicos la verdad ay dios mio perdónenme a ver como se me ocurre a mi hacer esto bueno chicos pues nada discúlpenme la gracia a ver quien me manda a ser tan chistosa verdad pues nada gracias gracias a mi amiga Marley y a mi amiga Mini o Minerva por hacer estos intercambios conmigo y los regalitos extras que me encantaron la verdad están super bonito todo las fragancias chicas están exquisitas espectaculares la verdad las amé las dos o las tres fragancias que aquí vienen y bueno pues nada esto fue una chismeadita aquí entre nosotros así que me voy a despedir como siempre dando muchas pero muchas gracias y bueno pues nos vemos en un próximo video mis amores que me hagas que me hagas que me hagas